Nuestra música no se ve en la calle Y es ahí donde deben estar No en los despachos de los empresarios Futureros de la música Pues la música nacida del que no Pero eso murió sin los barrios Es la voz de la protesta Es el grito de resistencia Por una música combativa y no comercial No colaboran con los técnicos en una multinacional Por una música combativa y no comercial No colaboran con los técnicos en una multinacional Soy la música Y esta es la música Vuelta el chamba, melodía de los oprimidos, escupiendo nuestra rabia, mi hija, yo si me encanta usar, con una música compativa y no cohencial, con colabores, con los chépliques, en obra multinacional. Con una música compativa y no cohencial, con colabores, con los chépliques, en obra multinacional. Con una música compativa y no cohencial, con colabores, con los chépliques, en obra multinacional. Con una música compativa y no cohencial, con colabores, con los chépliques, en obra multinacional. Con una música compativa y no cohencial, con los chépliques, en obra multinacional. Con una música compativa y no cohencial, con los chépliques, en obra multinacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.